Música Es un día muy especial, ya que estamos dando inicio a la entrega de paquetes de frijol con semillas mejoradas para frijol, la cual pues servirá a todos estos agricultores que tenemos acá, recibiéndola, para tener una cosecha récord de frijol a nivel nacional. Y hemos escogido a Huachapán porque pues aquí es de los lugares donde más se produce frijol y de la mejor calidad y tenemos gente que trabaja el campo fuertemente y estamos aquí para apoyarlos. Desde muy temprano en la mañana esta gente ha estado haciendo fila, ya que ha habido una gran demanda por la salida y estamos felices que todos hayan venido a traer su paquete y logren sembrarlo. Música Bueno, primeramente darle gracias a Dios, ¿verdad? Y darle gracias al señor presidente Nayib Bukele por este esfuerzo que ha hecho a pesar de esta enfermedad que estamos, que está desarrollándose en nuestro país, no solo en el país, sino en el mundo entero. Y a pesar de eso ha hecho un gran esfuerzo para entregarnos primeramente la semilla de maíz, porque ya estaba en esto cuando fue eso. Entonces, y ahora nuevamente le doy las gracias por darnos también la oportunidad de sembrar frijol porque nos está regalando la semilla. Y esto, como quien dice, solamente Dios lo puede hacer para darle al señor presidente, ¿verdad? Porque sin él nada se puede hacer, ¿verdad? Entonces, le doy las gracias nuevamente al presidente Nayib Bukele por este gran esfuerzo, como le vuelvo a repetir, a pesar de esta pandemia que estamos sufriendo, pero se ha esforzado para que nosotros logremos este regalo que nos está haciendo. Música Por órdenes de nuestro presidente Nayib Bukele, estamos extendiendo el padrón de gente que puede recibir semillas. Se va a extender más de un 30% de lo que estaba en la capacidad normalmente. Entonces, esperamos este año que sea la entrega de paquetes de semillas de frijol más grande en la historia de El Salvador. Por lo mismo estamos esperando también la cosecha más grande de frijoles. Necesitamos, pues, estos tipos de productos, ya que la gente en el campo siembra su frijol y con eso es para que ellos se autosostengan. Y muchos con la diferencia, pues, la venden, pero tienen garantizado su alimentación todo el año. Ese tipo de programas, pues, lo vamos a mejorar. Eso es lo que hemos estado tratando de hacer todo el año, a pesar de que hemos sido afectados por el COVID-19, por el cual hubiéramos podido hacer todavía un mejor trabajo, pero nosotros hemos estado trabajando con un 20% del magro. Gracias. 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 Gracias.